Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenido a un nuevo capítulo de nuestra campaña con las islas y me dijo Andrés que nos falta una isla en Inglaterra, yo no sabía que me lo había dicho porque si no no me habría enterado y efectivamente haciendo click, como veis, no solo nos faltaba esta de aquí, que ya la tenemos sino también esta de aquí, de Innsmon en fin, el cacicazgo de Innsmon y la ciudad de Kaerribi, en fin, pues vamos a atacar a esta gente para conseguirlos o sea, tampoco nos vamos a poner tristones ni mucho menos no, porque he recletado a mis ejércitos efectivamente aquí tengo un ejército vale, si disuelvo, puedo atacar ya si no vale, el tema es por qué lo declaramos Innsmon, ahí está vale, no vamos muy bien de prestigio, de cara a una futura guerra con los con nuestros panas, los bizantinos que ya somos muy colegas de ellos pero bueno, así mientras hacemos tiempo para que salga el casus peli y eso si podemos hacer algún ejercicio, o sea, algún edificio más sería guay, antes de la siguiente guerra fijaros la cantidad de posesiones de los dominios que tenemos, eh, se está haciendo todo esto o sea, que estoy bastante feliz estoy dos puntos feliz vale, vamos a empezar a tirar ah, ya pillamos arquitecto powers arquitecto que nos daba administración de construcción de edificios coste, casi podríamos cancelar la torre del homenaje aquí y volverla a hacer full ratitas mira, uno sale más barato y en Palermo las escuelas mil... da igual, tío o sea, tampoco vamos a ser tan ratas tan ratas de cloaca no sé si conseguimos reunir todos los ejércitos estamos en Ra también con Escocia, eh o sea, que es posible que nos encontremos un mega stack de, yo que sé, 20.000 hombres no llegan a 10.000, ¿no? pero bueno, aún así vamos a ir con cuidado estoy esperando a ver si veo a mis sonagros y aquí vamos a pillar ya el señorialismo en 8 años si fuera en este capítulo pillamos el señorialismo eso mola vale vamos a mandar este ejército a la capital y este otro aquí al lado y con este vamos a intentar asediar las posesiones principales pero bueno, hasta dentro de 4 meses no vamos a poder moverlo vamos a subir un pelín la velocidad vale, aquí nos viene un ejército ok, vosotros parad por aquí de momento no desembarquéis vamos a intentar pelear vale vamos a intentar pelear tardan en reunirse es la putada de del estilo de juego que estamos haciendo vale, como están peleando en el norte me la voy a jugar a ir desembarcando aquí y estos a ver si terminan de reunirse de una vez por todas por Dios se pidan, han perdido la batalla lo bueno es eso que Escocia está siendo invadida también a ver si les cazamos aquí les hemos cazado bien vale vamos al mar vale estas guerras son estúpidamente largas por los asedios vale con este ejército vamos a intentar reforzar donde sea que me ataquen me están asediendo aquí pero no me debería importar demasiado supongo que estoy asediendo su capital y el objetivo de guerra y nos vamos a pedir una deuda no debería liberar a este porque creo que es de la guerra no, vale vale, vamos a intentar no entrar en deuda en ningún momento a ver, puedo cancelar algún edificio pero es un poco bajón en Holmwick hemos terminado aquí igual podemos hacer algo más si no habrá que esperar a que salga el señorialismo podría meter este señor en en erudición ya para lo que nos queda quiero decir, el tío es decentillo si o que quiero decir, esto ya me da un poco igual así intentamos acelerar un poco las innovaciones yo que sé vale, molaría llegar a pegarnos aquí podría atacar con este a ver si llega van a perder bastantes hombres de camino no creo que llegue ni de coña huyen hemos terminado este asedio aquí están mis onagros vale, tiene todo el sentido del mundo vale, aquí les hemos pillado espero ganar nuestras tropas aquí eran un poquito malas vale, y bastante warscore de hecho hemos capturado a alguien importante parece ser y hemos ganado el 100% muy bien el tema es que me quiero quedar yo con esto creo que lo voy a conceder joder, podemos tener hasta 10 posesiones de dominio que locura pero voy a concedérselo a alguien tío plan este mismo me parece ya muy exagerado la cantidad de tropas que tenemos vale, que tal estamos de señorío 76 estamos un poco F la verdad a la hora de la verdad estamos un poco F vale, Bizancio sigue con 80 años viva esta mujer que locura esperamos a que se muera o podemos atacar ya no, no podemos atacar ya pero lo que no sé es eso si nos rentaría eh... si nos rentaría esperar a que se muriera esta señora porque obviamente estarían más débiles tiene 18k de levas y no es asesinable tiene que morir en algún momento tío, no creo que esté bien de salud ni de coña vale, y en principio eso solo nos queda Chipre, las islas del Egeo esto no sé si viene incluido las islas del Egeo ahora que lo pienso va a ser que no, ¿verdad? ah, sí, sí que viene incluido bueno, nos quedan islas del Egeo Rodas y eh... Cefalonia y podemos atacar en dos años en el 80 vale pues así podemos hacer algún edificio más para entonces bueno, hay que acumular dinero hay que acumular dinero que nunca acumulamos dinero mira, el duque de Tuárcega lo podemos liberar también eh... y luego nos joden en las guerras de hecho en Holmwick no sé si podemos hacer ya nada sí bueno, a ver este edificio lo vamos a hacer porque es nuestra capital y es Holmwick y Mola y ya digo para hacer más edificios cadalsos que estoy desde la siguiente era, ¿no? eh... sí, efectivamente desde la siguiente era aquí seguramente vayamos a por los Mangoneles esto lo vamos a pillar seguro y así prioritarios es que yo no diría mucha cosa, ¿sabes? en principio lo que sí que necesitaríamos un poquito más de prestigio eso sí si puedo hacer algo para ir sacando un poquito más de de prestigio y llamar a la gente en la guerra sin problemas sería lo suyo no sé qué guerra hacer a continuación la de Cephalonia es una clara y Chipre es quizá la otra más clara pero quitarle el Ducado de las Islas del Egeo igual es un poquito hardcore, tío es la guerra más difícil que podemos hacer desde luego son muchos territorios, tío es un Ducado muy grande son cinco condados yo creo que lo ganaríamos sin problemas, ¿sabes? pero... no quita que nos la puedan liar ¿sabes? en plan trayendo muchas tropas nosotros vamos a estar defendiendo en Islas siempre o sea, no podemos juntar todas nuestras tropas en una misma isla quiero decir, ¿no? entonces es complicado y esto es que creo que me van a intentar asesinar así que vamos a ir con cuidado ya digo en el 80 en teoría vamos a vamos a fijar a esta señora por si muere o algo y en el 80 como digo vamos a atacarla nos quiere realmente porque somos leyenda viva yo sé que le hemos atacado varias veces también es cierto que no le hemos quitado demasiado territorio ¿no? pero bueno ¿qué tal vamos con esto? 5-5 promover cultura vamos a ir promoviendo cultura en algún sitio estos se están convirtiendo vale vale en Hornwick ya no podemos hacer nada más entiendo para esto necesitamos el señalismo que lo sacamos pronto realmente ¿no? o sea mierda no quería morir tan pronto ni de coña tío nos faltaba un año para declarar una guerra de puta madre pero bueno supongo que la muerte nos viene a visitar cuando menos lo deseamos lo siento por el chaval que acaba de conseguir su puesto en el consejo nos hemos muerto y lo ha perdido tío en plan vale por él ¿sabes? ahí ahí quería poner yo a otro a este y aquí a este supongo Dios no sería muy fuerte somos de intriga con este tío hemos perdido un montón de posesiones y aquí estamos jodidos joder si se ha tenido que morir ahí el el cabrón tío voy a empezar pillando realeza de momento somos más o menos jóvenes habrá que renovar las alianzas ahí está la facción independentista que está solo este tío pero en principio por lo visto es muy fuerte vale a ver qué ha pasado con nuestros territorios un blanquín lo tiene un hermano mío somos honestos me cago en la puta y este que tiene este es heredero a distintas cosas pero en principio no tiene nada vale y todo lo de Sicilia lo tiene este y esto lo heredero yo vale hemos intentado asesinarle vale tenemos dinero pero hay que vigilar a ver qué hacemos con con él nadie se o sea todos se niegan a venir a la conjura vamos a ver si lo podemos asesinar en principio somos buenos con esas cosas pero bueno a ver aquí tendría que ser sugerido el heredero jugable ahí está que vamos a intentar asesinar bueno creo que no en concreto que barbaridad tío tomamos concubinas hay que hacer hijos hay que hacer hijos voy a llamar a gente a la guerra o sea que esta guerra es mía sí es esta guerra por este condado es que me da un poco igual pero me están asidiendo aquí tío vamos a tener que hacer aliados y cositas eh lástima eh joder como nos jode esto tío haber muerto ahí vale pues vamos a tener que lidiar con una facción de independencia a ver si esta con una niña igual no es a tiempo de asesinar tenemos que ir matando a nuestros hermanos tío antes de que herede nadie si tuviéramos territorio si tuviéramos fuerza no nos pasaría nada a ver si acabamos con esta con este ataque con esta invasión de momento ese con las tropas que tenemos nos puede atacar cualquiera y le va a salir bien ¿sabes? o sea bueno si es la de libertad aún lo prefiero si mejor libertad que independencia porque va a venir menos gente vamos con aliados y tal fijaos la cantidad que pasa que perdemos obviamente no tenemos tantas posesiones o sea nos hemos quedado con minorca tío jormwick y minorca vale con suerte asesinamos a nuestro hermano así no tenemos tanta mala suerte como la otra vez y tu vente aquí a liberar esto con la otra vez me refiero a cuando intentamos asesinar a la basilisa y si nos quedamos ya algún territorio más pues ya empieza a ser otro rollo y vamos viendo a quien más podemos asesinar es que además siendo bueno e intrigado como éramos torturador que no intrigante en realidad pero bueno tampoco tampoco nos vamos a quejar ¿no? vale una guerra sencillita y eso a ver si podemos tener algún hijo tío hacer alguna alianza sería muy clave no sé ni siquiera si tenemos alguna alianza con el rey de la ponia que creo que es nuestro cuñado o primo no sé vale eso está vale 95% de probabilidades lo matamos ha muerto pero no he heredado no he heredado ¿se ha independizado esto? ah porque se ha hecho rey se ha hecho rey tío me cago en la puta tengo reclamaciones reino de creta joder ya es mala suerte eh tío se nos ha independizado Sicilia bueno y esto ¿no? ah lo podemos pillar de una guerra tiene 2000 hombres pero cago en la puta va este es 95% y este 95% también me la sudamos a asesinarles tío quiero a mis territorios de vuelta a este le podemos convencer va a ser estresante esto caballero se ha estapado a la conjura joder joder macho joder 33% y se destapa la conjura tío el problema es que este decreta si se muere hereda un random lo mejor va a ser invadirle ahora a ver si acaban estos asedios que mal nos ha venido que se muera y el rey tan pronto tío vale ahí empieza la facción de la libertad vamos a llamar a todo kiski que no es mucha gente pero bueno y a ver si podemos tener algún hijo o algo tío sería muy clave vale 100% perfecto terminamos con esta guerra y ahora es la putada a ver si perdemos la guerra de liberación se baja la la otra y la corona que tampoco es el fin del mundo la guerra la lidera la de las islas que va muy chetada así que vamos a juntar todas mis tropas si me dejan en nuestra capital y molaría tener alguna alianza más voy a llamar a miembros de la dinastía el heart de hutlandia por ejemplo que vendría con unos 2000 hombres el conde de no se donde nada tú no gran príncipe de no se cuantas es un poco mierda también están un poco en la bueno este un haría algo ¿no? 2000 tropas y no tengo hermanos que pueda casar están todos casados tío no me veo muy fuerte como para ganar esto ¿eh? esto es que estoy echando de menos a mi hermano al que ha asesinado ok vale no sé cuántos somos ellos son 17k y nosotros somos 17k también teóricamente deberíamos estar igualados ojalá tener algún heredero tío necesitamos eso tío algún tipo de va y me van a asediar están tardando necesitamos algún tipo de bueno si desembarca algún aliado aquí con nosotros podremos ganar esta batalla tío 7000 hombres saco un mercenario y y la puta duquesa ha pillado a los homes vikingos tío ¿qué me dices? ah siendo su patrón puedo solicitarlas necesitaría un poco de piedad y se los quito a ella si pillo un poco de piedad uff ¿cómo puedo pillar piedad tío? no puedo hacer peregrinación por estar en guerra joder y se los quitaría 160 de piedad o algo así con lo de la teología ¿no? podríamos hacerlo mira piedad por temor nos da esto y asesinar a esta tía no podemos pues debe sacar algún mercenario tío esto es llanura ¿no? si no me equivoco es llanura o sea que los caballos irían bien estos son baregos son buenos combatiendo en llanura y es un poco lo que me puedo permitir igual ganamos si nos refuerzan estos tíos si hago a mago de atacar vienen ganaríamos en teoría tiene deuda esta batalla va a ser dura bueno si nos refuerzan no estamos mal tenemos ventaja ganamos 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 de lujo de lujo chavales estoy en deuda ahora yo pero bueno hemos recuperado dinero de esta batalla por nuestras movidas supongo vale 7000 hombres la capital de los que nos atacan es esta así que vamos a ir a asediarla vamos con todo bien un embarazo perfecto necesitamos aliados tío vale le declaran y cierran nuestra esposa exiliada vale poder de alianza hausalandia está a punto de perder una guerra no emociona yarmahaz este sí que emociona más pasa que tiene un añito no es como que no podamos tener hijos mientras tanto pero este cacicado está bien también tiene 10 años es que estánme tantos años sin esposa es un poco mierda algo así vale aquí me están asediando pero bueno vamos a intentar ocupar la capital de esta gente creo que es prioritaria hacemos bien emplearla igual hay que dar un rescate si veo que entramos en deuda sobre todo si va a haber batalla a ver esta tardaría 5 meses está bien vale lo importante es defender la capital o sea asediamos esto y nos vamos a la capital la capital debería aguantar por sí sola aunque están metiendo aquí a 100 y la madre pero bueno igualmente deberíamos poder con ellos esto debería aguantar por sí solo un tiempo vale esto termina en 2 meses y este terminaría teóricamente en 11 meses salvo que metan más hombres de armas o algo así vale estamos a punto de pillar el señorialismo eso de cara cuando haya paz va a ser la polla ojo aquí que están pasando hombre y aquí atacaría directamente a la capi vale lo hemos asediado tenemos un 64% ahora lo importante es ganar esta batalla el tema es que aquí creo que me comería un cruce pero así puede ser buena batalla tío aquí me como un cruce estoy bastante seguro pero que es peor comerse un cruce o comerse desembarco el desembarco son 30 puntos aprox defendiendo un cruce de estrecho pero están sin suministros tenemos mejor comandante y ellos defienden en colinas que eso es duro también peleamos en colina realmente pero es que hacen un desembarco creo que es más letal vamos allá están reforzándonos esto estaría igualado sé que colinas no es lo mejor que podemos pelear pero bueno estamos a punto de pillar una deuda cuidado con eso 81% poggers poggers vale ¿dónde podemos asediar ahora tío? con cuidado aquí por ejemplo Kilmartin no es muy clave pero bueno ¿esto qué ha pasado? hay que recuperar Creta tiene que ser nuestra otra guerra de hoy no ha bajado el control aquí ni siquiera tío qué guapo vale podemos esperar a que me vuelvan a asediar aquí ha bajado un montón la puntuación bélica porque ya no lidera quien estaba liderando tío ahora está liderando el de Uplanz que me da bastante precio ir a por él vale misma técnica esperamos a que nos desembarquen iremos a por ellos esto termina en dos meses tenemos tiempo vale vamos a ganar prestigio por temor de momento es que realiza igual no es muy clave ¿no? es que tirar más por intriga es que intriga lo suelo ver un poco pocho en plan a ver que te puede venir bien en numerosas situaciones pero en general ¿sabes? no o sea solo querer pillar otras cosas es lo que es lo que digo este OB es un poco bobo ¿no? estos días no sé qué pasa vale vamos a volver a atacar aquí vamos sin suministros pero deberían palmar ellos a ver nos van a hacer bajas pero bueno ganamos esto que es lo importante ah está en deuda lástima vale 75% vamos a sediar un plan es que un plan además lo que más rabia me da es que lo hemos chetado esto muchísimo tío y esto lo va a heredar el reino decreto o sea que lo independizaríamos si lo matamos lo podemos volver a intentar en el 90 100% por lo que sea 100% imponemos nuestras restricciones nuestras estas y ganamos nice lo que he aprendido es que necesitamos un poquito de 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 piedad de prestigio y de todo y este está siendo invadido por mazo de gente tío menudo gilipollas joder menudo gilipollas tío va a perder va a perder todos los territorios tío joder menudo gilipollas perdón cuando tardan en reunirse tres meses a ver si va terminando alguna guerra mientras guerra independencia vaya bobo tío no me jodas no me jodas y por qué perdió menor que ahora qué cojones tío y como nos hemos muerto murió en batalla hemos asesinado nosotros dios santo estamos en la mierda más absoluta crear rama cadete dios santo estamos en la mierda es buen marcial este tío es que no sabía todo el mundo tío estamos muertísimos en esta partida tío tiene pinta de que estamos muertísimos chicos nos van a asesinar yo creo y casi va a ser mejor a los paseos no nos vamos a liberar ni de coña o sea tendría que estar loco para liberar a los vasallos vale parece que seguimos en guerra se ha independizado aquí parte del reino de creta y le han quitado un condado desde luego no es lo ideal al final tener hijos tío es una putada en este juego cuando se fragmenta tanto todo realmente solo hemos perdido esa parte no bueno y lo de creta canarias sigue siendo nuestro al menos yo que sé tío supongo que podría ser peor más sube la velocidad ah se nos van los mercenarios claro pues flipas sin mercenarios estamos vendidísimos bueno si recuperamos aquí algún territorio di que son nuestros no ahí está lástima no pillar esto tenemos guerras heredadas una guerra santa quien ha iniciado este y de sucesor vamos a volver a poner a nuestro heredero vale nuevo legado dinástico si vamos tirando por aquí es más probable que se convierta una persona de la familia o nuestra fe no me convence mucho voy a pillar casa de guerreros que es la architípica y vamos con eso que volamos vale y el tema es que no he pillado ningún nada para nosotros no nos hemos quedado nada nosotros directamente yublandia quien lo tiene hemos perdido todos nuestros sitios buenos estoy bastante seguro de que nos van a asesinar o sea no sería todo el mundo si no asesinan a este hombre yo no sé a quien van a asesinar joder con el otro estábamos más o menos estabilizando la situación tío y nos hemos muerto estos se habían independizado igual les podemos atacar también ahora veremos cuando estemos en paz ir quedándonos a algún territorio joder con lo bien que iba la run tío qué capacidad tiene el juego de mandarte la partida a la puta en un momento qué capacidad tiene tío esta es mi candidatura ¿no? otorgar vasellos al señor legítimo supongo que no quiero hacer eso o sea les caeríamos mejor pero tampoco ganamos mucho bueno este asedio es eterno se nos pasó de tener unos 10 condados a tener 2 y encima cuando nos hemos muerto ni siquiera nos quedamos con esos 2 o sea nos hemos quedado con 1 es que esta nos odia también menos 80 pero asesinamos a un miembro de la familia es que no tenemos nada que hacer con este personaje o sea la ha cagado y tiene que pagar por sus crímenes encima se está fugando la peña tío o sea alucinas vamos a intentar asesinar a ese hombre no vendría nadie y me descubren la conjura joder alucinando tío acabamos de ganar una guerra de liberación y creo que no tenemos forma de ganar otra se nos ha ido toda la piedad a la mierda bueno haciendo una piedra rúnica pillamos algo de piedad nada pero estamos en la absoluta miseria chicos estamos en la absolutísima miseria es que ni siquiera nos hemos quedado creta tío y lo hemos invadido y que los derechos sean nuestros a ver tengo gente en la cárcel por ejemplo a este igual a este le puedo quitar algo o sea ahora mismo se unos tiranos nos la suda ¿no? quiero decir si ya nos vamos a la mierda nos vamos con todo y así hemos pillado unos titulillos tío tendremos algo más de tropas y tal imagino el imparable Alejandro vamos a pillar ingeniero militar que se hace bien más rápido las cosas y tenemos ya el señorialismo tío a ver si conseguimos un poco de dinero para rescate vamos a ir pagando estos nice tío creo que no se me ha bugueado lo del OBS tío no veo cuánto tiempo ya vamos grabando igual lo dejamos por aquí a ver va a haber otra rebelión o qué independentistas estos son más peligrosos pero a ver casi mejor pelearlos y ya está ¿no? a ver ¿puedo ganarme temor tío? ¿en cuánto estamos? en 32 ¿puedo subirlo? mira esto nos da temor y piedad tío 62 72 92 y 100 a ver si con un poco de temor se echan un poco atrás a la hora de atacarme pero esto pinta mal esto pinta muy mal chicos el lugar de laimster bueno esta se podría liberar en verdad pero que más no consigo más tropas tío que es lo que quería hacer y tenemos el señorialismo yo quería hacer edificios de tranquis estar de chill podemos acumular un poquito más de piedad sería bastante bueno una peregrinación lo que pasa es que va a ser muy cara ¿no? es una corta sacar un poquito de prestigio vale embarazos por ahí se escapa este cabrón es que para que se escapen todos pues los ejecutaría ¿sabes? pero ama a tu vecino sí insmon a ver el aprendizador por reinado corto está ahí ¿no? quiero decir igual igual lo acabamos recuperando o sea igual acabamos recuperando un poco esta situación es que luego creo que los hijos tienen también penalizador si el padre ha sido un asesino sabéis pero bueno poquito de setback se han echado un poquito atrás en el capítulo de hoy chicos por desgracia es que no sé si merecería la pena asesinar a alguien más a ver a ver sí sí pero no podemos ¿no? pues no sé no sé si si dejarlo ya por aquí sacamos muchísimo de nombre eso sí igual acabamos sacando el de los sitios sagrados ahora se escapa la duquesa esta ¿por qué se escapa todo el mundo tío? supongo que porque les ayudan ¿no? a escaparse tiene sentido ahora esto no podríamos conquistar vale se muere nuestra esposa ni tú una alianza potente tú eres más o menos potente Francia Oriental I like it esto nos debería dar bastante seguridad vamos a invadir a estos tíos no deberían tener aliados ni nada o sea que pero curiosamente esto hay que convertirlo ¿no? claro es que justamente el condado que tendríamos bien para nosotros que es este no lo tenemos lo tiene este puto hijo de puta este igual es asesinable ojo vale con un solo ejército deberíamos estar bien ¿no? o sea este es el de asedio pues esto lo vamos a desmantelar y vamos a ir con este solo con este deberíamos poder de sobras ¿sabes? mira, perdida siempre tirada vamos a poner cositas de estas así somos un poquito mejores combatiendo ahí está Isla nos la pedirá no creo ¿no? bueno, igual sí habrá que mirarlo espero no perder ahí pues perdemos y se nos ha muerto el mariscal que tampoco está tan mal siendo que nos odia todo el mundo vale pues a ver ponte por aquí no, no aquí y recupérate un poco tranquilísimamente wow encima matan a mis hijos tío o nos intentan reclamar el trono bueno pues suerte amigos yo por mi parte no os lo voy a dar o sea vosotros veréis este está mejorando las relaciones con los vasallos sí, curiosamente sí amor de prima que es la vida sin algunos caprichos o sea ahí está voy a intentar llevarme bien con la gente tío teniendo en cuenta que hemos matado a nuestros familiares no ahí veis sería bastante clave hacer edificios eh tío tres añitos para asediar esto let's go ¿sabes? nada más hacer que deje de participar 50% que la descubran es demasiado y antes fallamos con un 30% o sea que imagínate aquí no puedo invitar a nadie va a fallar esto vamos a cancelarlo simplemente hemos perdido dinero pero bueno vamos a hablar de las batallas que hay una guerra sabe dios por qué nos trincamos a nuestra prima venga why not mi amada repelente es seductora lo ha conseguido tío aquí me van a volver a atacar eso no está mal porque al menos sacamos un hijo tío aunque sea con nuestra prima este ha sido ese terno tío y ahora si el pobo ha tenido cojones de perder toda creta tío nuestro heredero ahora mismo es este ¿no? no sé es que si nos asesinan no sé qué tal ahora se quedará la cosa ahora es este el de Uplanz joder ojalá pillar Uplanz tío Alanz ¿cómo que Alanz? este tío no tiene Uplanz directamente no y esto no puedo revocar nada lo acepta tío mira no me considero un tirano por revocar esto ahora es nuestro ole 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 vale el tema es que me paso del límite del condado este de Gable no lo voy a conceder ¿no? vamos a conceder este de Tortoli que es el que menos nos da aunque justo lo estábamos convirtiendo y tal a este caballero por ejemplo habrá que subir el control de condados o algo ¿no? me imagino pero me están dando muchas tropas si una tendría que dar más estoy seguro es que está con el control muy bajo vamos a hacer que lo suba aquí primero vale don Marcial esto nos subía el control ¿no? vamos a ponerlo igual deberíamos subir un poquito más el temor vale que acabe esto por Dios que acabe este asedio de una vez por Dios madre mía madre del amor hermoso vale y no me lo puedo quedar ¿no? es que nuestra esposa pues estamos comprometidos no, no puede ayudar vamos a disolver y esto vamos a dárselo a alguien tú mismo vale eso si subimos el control podemos empezar a ganar un poquito de pastuki me quieren asesinar tío ¿puedo hacer algo? encontrar concubina es que me quieren asesinar tío si me asesinan supongo que es un poco F pero bueno no podemos hacer nada por evitarlo vamos a aceptar invitaciones vamos a intentar ser sociables y amigables mira podemos hacer todos estos edificios el tema es que no sé si debemos pero por poder podemos que eso está muy bien podemos pillar rescates un alcalde estos que son un poco que no importan a nadie y con lapas tuqui que saquemos ¿sabéis? pues hacemos aquí algo total esta es la única inversión segura que tenemos esto voy a meter esto ¿no? que es más dinero bruto y vamos a mejorar de momento solo este o sea quiero tener dinero acumulado cantidad de renombre ganamos que locura dos reyes cuatro duques 169 miembros vivos un duque por matrimonio dos reyes por matrimonio nice está nice supongo eso necesitamos amigos necesitamos amigos en esta campaña ¿qué pasó con la reina de Bizancio? hombre están un poco más débiles ahora están defendiendo aquí una guerra claramente es que estamos muy lejos de lo que éramos antes hombre ya tenemos 11 cas ya es algo un poco distinto y con nuestra esposa una vez nos casemos podemos intentar tener algo más de territorio de hecho nos casamos ya y la podemos poner aquí en dominio si quisiéramos al momento que ayude pero digo que la podemos poner en dominio si queremos tener algún territorio más ¿sabéis? esto están peleando aquí seguramente por eso no nos comemos ahora mismo una guerra o algo de esto esto lo podríamos mejorar también aquí lo que me molaría es tener joder me han asesinado tío qué decir chicos qué decir esos también nos odian ¿no? por lo primero sobre el predecesor ¿y este qué coño tenía? o sea ¿este dónde viene? finlandia ya lanz este tío estaba aquí bueno podemos asesinar ya veremos qué hacemos en el siguiente capítulo chicos a ver si podemos solucionar esta situación porque desde luego me estoy cagando en la puta muy fuerte pero bueno cositas del Crusader Kings ¿no? nada más chicos espero que os haya molado este capítulo y nos vemos en el próximo chao chao